Hoy, 6 de mayo, es el estreno mundial a través de la plataforma Netflix de la serie Madres Trabajadoras en su cuarta temporada. Esta tragicomedia narra la vida de un grupo de madres trabajadoras que recientemente tuvieron un bebé y que vuelven a sus empleos tras su baja de maternidad. La creadora de esta serie es la actriz estadounidense Katherine Rayman.